Aquí hubo cruces de tuit. Aquí como que empezaron a, cierto, como... Empezaron como temas de fondo aquí. ¿Quién la tiene más grande, por decirlo, no? Apareció... No, pero, pero, pero... ¿Qué heteronormado? Heteron, muy, muy, perdón, muy... Muy heteronormado, muy heteronormado. Sí, 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 sí. Sí, aparte no, aparte malísimo. Pido disculpas, pido disculpas. Me autodenuncio, métanme en la Icarin, todo, todo, todo. Porque, no, muy mal metí a la Icarin, perdón. Muy, muy mal. A ver, metió tuit, metió tuit Johannes Kaiser. Porque acá lo que están haciendo es diciendo quién es el dueño de TVN de turno. ¿O no? Más o menos. Ah, porque, ah, porque el reportaje sale en TVN. Entonces aquí lo que están diciendo es, a ver, quién es el dueño de TVN en este momento. A ver, aquí hay tuit. Dice, Johannes Kaiser, diputado. Dice, quiero advertir... Ah, perdón, voy a leer el titular de abajo y un poco lo que dice Johannes Rías. Peligra Santiago Pablo Vich en TVN. Rumores aseguran que Francisco Vidal quiere echarlo de TVN. Claro, porque para que entiendan, Pancho Vidal lo puso los arbolitos. Ah, esto se suma el reclamo del diputado... No, no, diputada, no, diputada Emile Schneider. Ah, esto lo puso Johannes Kaiser. Emile Schneider, quien también pide su cabeza por un reportaje de Pablo Vich que a ella no le gustó sobre identidad y género. ¿Y qué es lo que dice Johannes Kaiser? Quiero advertir a Francisco Vidal que el eventual despido de Santiago Pablo Vich probablemente concluya con un presupuesto para TVN rechazado y la exigencia de su salida. TVN tiene la obligación legal de garantizar la independencia de sus contenidos respecto a Schneider. El intento de censurar a un periodista es un escándalo. De confirmarse que ha ejercido presiones deberá atenerse a las consecuencias. Y respondió Emile Schneider. A ver. Emile Schneider, mentiroso patológico. Eso lo he escuchado. Todo esto es falso. No he ejercido ninguna presión. Ni siquiera tengo el número de Francisco Vidal. No hemos tenido ningún tipo de contacto. Nuevamente el diputado difunde mentira. Joe Kaiser, si insistes en esta difamación voy a tomar acciones. Ay, ay, ay. A ver. ¿Y le contestó? Vamos a poner la pelota. Vamos a poner la pelota al piso. A ver, y no me la tires. Vamos a ponerla. No, súper claro. Si efectivamente hubo algún tipo de acción para que Canal 13 o el TVN. Perdón, TVN o el periodista Pavlovich tengan un desenlace diferente, a mí me parece muy mal. Y desde todos los sectores políticos esto evidentemente tiene que rechazarse y condenarse. Hay que hablarlo porque pasa también con el tema de Venezuela y muchos otros temas que silencio, mutis, es lo mismo en el fondo que aprobar. O sea, esto hay que decirlo. Pero respecto al tema de fondo, yo creo que hay que poner la pelota al piso y avanzar. Si uno analiza el debate, incluso los que no somos abogados, porque durante algunos segundos pensé que estábamos en una clase de derecho acá, que yo sé más que tú, que yo sé más que tú. Pero pongamos la pelota al piso. Estamos, la gran mayoría de acuerdo, en que efectivamente tres años para tomar una decisión es aberrante, creo que no tiene lógica, a pesar de que ninguno de los ocho o nueve de acá somos expertos en el tema, ¿cierto? Y ninguno somos trans. Y ninguno somos trans. Pero van a existir jóvenes cada vez a más temprana edad que manifiestan su sexualidad a través de distintas identidades, procesos, etc. En eso yo espero que estemos de acuerdo y les hago el llamado. El Estado, como bien lo decía Andrés, debe hacerse cargo del interés superior del niño. Y ese interés superior del niño, algunas veces, está en contraposición de los intereses de la familia o de los padres. Ejemplo, cuando una persona, ¿cierto? Homosexual, sale del clóset y la familia lo echa de la casa y él sufre una serie. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pasa mil veces y generalmente esa persona después termina con muchos traumas psicológicos, etc. Ahí el interés superior del niño, el Estado falló, porque se puso el interés superior del padre, de la madre y no del niño. Entonces, ese es un caso. Segundo caso, y esto para los que tienen harta calle se van a dar cuenta, cuando tú sales a ver el Chile Real, te das cuenta que los padres que trabajan en las comunas periféricas pasan cada vez menos tiempo con sus familias, incluso los fines de semana. Bueno, y en todas las comunas. Tú necesitas un Estado que efectivamente pueda brindar acceso a jóvenes, no de tres años, estoy de acuerdo contigo, Max, pero estamos todos de acuerdo en eso. Un especialista tendrá que decirnos en qué momento esta intención sexual aflora y hay que tomar procedimientos. Pero el Estado, que no debe ser capturado por una manga, ¿cierto? Como si fuera un botín, como decía Woodrow Wilson, expresidente de Estados Unidos, tiene que tener herramientas para hacerse cargo de estas situaciones de los jóvenes. Ahora, y voy a dejarlo planteado para no dar la lata, los jóvenes a los 16 años hoy día tienen responsabilidad penal, ¿no? Desde los 14 años, perdón. ¿Por qué un joven a los 14 años no podría decidir su identidad sexual, si tiene que responder penalmente ante la justicia? No, no lo puedes decir, el tema es cuando lo armonizas, que es distinto. Bueno, por eso, pero es la decisión final. Por eso hay distintas etapas. Lo quiero dejar planteado porque es un problema que deja resolver. Pero te la hay que armonizarse, pero no puede comprarse unos cigarros. O sea, no se puede armonizar, pero puede ir preso, pero puede ir a un centro de detención juvenil. Es un tema que es muy complejo y yo no entiendo qué obsesión tienen con el tema sexual los jóvenes del Frente Amplio, que básicamente sí, lo que hablábamos, que no tienen ni mucha experiencia en ninguna cosa y opinan de todo. Y básicamente pasaron, sí, de la mesada de los papás a la dieta parlamentaria sin haber hecho la cama nunca en su vida. O sea, así es simple, esa es la experiencia que tienen, porque no tienen ni responsabilidad en lo más mínimo. Pero tienen una obsesión con la sexualidad. Y eso es básicamente lo que han intentado hacer. Y aquí hay un punto importante. A ver, sí, por supuesto, los padres en general siempre vamos a velar por el bien de los hijos. La mayoría de los padres, ojo, momento, lo hablo con sentido histórico. En el siglo XIX, en Inglaterra se inventaron las workhouses. Y las workhouses resultaron ser lo peor que pudo existir, porque la base, lo voy a explicar al tiro, la base era separar a los niños de sus padres y, por lo tanto, aquellos que eran indigentes, se iban los hombres a unas workhouses, las mujeres a otras workhouses y los niños a otras. Hay varios de esos niños que fueron muy famosos, entre ellos Chaplin. Chaplin tenía una mamá alcohólica y lo único que Chaplin quería era estar con su madre. Y es más, él odió las workhouses. Sin embargo, el Estado decidió que era mejor eso para él. Él toda la vida se quejó por eso, no solo él. Stanley, el que de alguna manera exploró África junto con Livingstone, le pasó exactamente lo mismo. Esa idea de que el Estado sabe más. A ver, hasta el peor padre es mejor que el Estado. Y si estamos hablando de esto, el Estado tiene a cargo el Sename, hizo una reforma y tiene una cantidad de niños que ni siquiera sabe dónde están. O sea, el Estado, los niños en manos del Estado, terminan siendo usados sexualmente y literalmente trata de personas. En eso estamos. Y sin embargo, queremos que el Estado se ponga por encima de los niños. A ver, un momento, pasan muchas partes, pero no me puedes ir al empate, no te vayas al empate. Lo que estoy planteando es que el Estado no lo ha hecho bien en ese sentido de colectivizar. La familia es algo tremendamente importante. Y aquí hay un punto. Sí, a los 18 años van a ser mayores de edad y podrán tomar sus decisiones. Esta decisión de cambiarse el sexo y el género, como dicen, no es algo como cambiarse ropa. Es algo que es muy serio y es algo que tiene muchas consecuencias. Por lo tanto, lo mínimo es poder pensar. Es más, una persona que se va a casar y que se pone a pololear, pololea un tiempo para saber si es la persona. Y en eso podemos pololear harto, pololear hartas veces, para que tomes una buena decisión. Y en esto es como que te compraran un paquete de cabritas. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Salgamos de los jurídicos, vayamos al humano. Yo no soy de los jurídicos, no soy abogada. Perdón, ahí está. Declaración de la Ministra de Salud. Terapias hormonales. Aguilera comparece ante comisión investigadora y niega entrega de tratamiento a niños de tres años. Yo quiero hablar más de eso porque yo creo que ya los pobres niños trans, que están siendo súper vejados, súper violentados, que les provocáis depresión, que les da pánico lo que estáis diciendo. Hablemos del humano, hablemos del corazón. Hablemos del corazón y del ser humano. Yo soy activista en la vida sexual. Hace 15 años. Yo hace 15 años vengo en las calles. Hace 15 años vengo luchando contra manas. ¿Qué tiene? Usted tiene ahí una credencial. Sí, Fundación Chile Diverso, mi alcohíri feliz, estoy casado felizmente, soy conviviente civil, casado. Pero te quiero hablar de que desde el corazón y desde la sociedad civil. Los niños, hay niños que la pasan más cuando tienen padres evangélicos, hay niños que la pasan más cuando tienen padres fanáticos, hay niños que la pasan más cuando tienen padres republicanos, cuando los padres republicanos prefieren decir que los prefieren muertos a que sean sus hijos. El mismo este que hace el dueño de los Twitter. Mira, hay un discurso de odio, pero no vayamos a la política y a la trinchera chica. Preocupémonos que llevamos una hora hablando de niños de 3 años o de 12 años, cuando deberíamos hablar de todos los niños de todo Chile. Cada niño la está pasando mal. Hoy día hay un fin de otros problemas. A los niños trans, dejémonos tranquilos, que son las alitas rotas, como decía Pedro Lemedel. Es decir, si queremos discutir jurídicamente, Lemedel. Gracias. Gracias, constituyente, que nos hizo perder la constitución, que fue la segunda oportunidad. Entonces, te lo agradezco por tu sabiduría. Créame que me lo agradece mucha gente. Sí, te lo agradecemos. Pero mira, acá lo importante, con mucho cariño, mucho respeto para cada uno de ustedes, sortemos a los niños de 3 años, sortemos a la diversidad sexual. Hay muchos más temas que eso. Ya, entonces hay que hacer una corrección. Yo creo que hay que corregirlo, creo que hay un error. Te concedo, Mac, en todo lo que tú dices, no puede hacerse eso. Creo que desde yo, la vieja concertación de la que yo vengo formado, de Patricio Herb, de Don Freddy Montalva, creo que hay que mejorar lo que están haciendo. Creo que se les pasó de rosca. Yo creo que se les pasó. Pero no puedo permitir que ustedes sigan, durante una hora, diciendo lo de los niños y las familias. Hay familias buenas, hay familias malas, no son todas las familias perfectas. Y cuando la familia quiera debatir, hay un juzgado. Yo apoyo a la Fundación Selena, yo apoyo a los niños trans, yo trabajo con ellos, y respeto a los papás y a las mamás. Entonces, cuando quieran hablar de verdad de Infancia Trán, hablen con la gente que somos más moderada. No escuchemos a los vociferantes. Yo no escucho a los vociferantes de derecha y a los de izquierda. Hablemos de Infancia Trán, Infancia LGTBI, porque los Daniel Zamudio, nos demoramos años, años en sacar una ley de discriminación que ustedes opusieron. Ustedes opusieron a Daniel Zamudio. Ustedes el día 4 de... Pero esa la afirmó Sebastián Piñera, tengo entendido. Sí, pero ¿sabes cuántos años opusieron? ¿Tú sabes lo que pasó el 4 de junio? La derecha, ustedes nos trataron de desviado, enfermo, nos trataron de toda la forma. Pueden revisar, querido Pancho Riego, cómo nos retorna toda la derecha las diferencias sexuales. Por eso necesitamos defendernos y protegernos. No es un problema con ustedes. Yo de verdad, lo respeto a cada uno como persona. Pero por favor, pero por favor, dejemos para los niños trans, porque son muy poquitos niños. Dejémoslo en paz.